Más que nada en la capital de la Luna, más que un nombre de banda es un pensamiento. La mayoría de personas que nos escuchan y nos siguen manejan mucho esa ironía y cercano que manejamos nosotros, refiriéndonos a un tipo de antesistema con estas cuestiones de las divisiones sociales y regionales. Entonces solamente falta que en la Luna exista una capital y esté dividida por fronteras y todo eso. Queremos tocar rockabilly, queremos tocar algo que suene como a blues, en otros temas, a jazz, a swing, a gypsy jazz, o si no simplemente tocar un hard rock como lo vamos a hacer en breve con un tema que se llama El villano en la ciudad caníbal. Mi idea es poder explorar el máximo del universo musical que tenemos a nuestro alcance. Yo!! Mi ideas. El villano de ciudad, caníbal, soy yo, de gimnasia y satanita, soy yo, el rostrán de tu narrativa, el villano de ciudad, caníbal, el villano de ciudad, caníbal, el villano de ciudad, caníbal, el villano de ciudad, caníbal. El villano de ciudad, caníbal, el villano de ciudad, caníbal, el villano de ciudad, caníbal. El villano de ciudad, caníbal, 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 el villano de ciudad, caníbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!